Bienvenidos a una nueva emisión de Casa de Leyes, un programa que reúne toda la información legislativa del Senado de la República. Estamos en sus hogares por Canal Congreso todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado contra la violencia intrafamiliar que busca proteger a las víctimas e incluir nuevos sujetos. Acorta la ruta de atención, agrava la residencia y genera política de prevención. Uno de los ponentes, Carlos Eduardo Guevara, del partido Mira, nos explica los alcances del proyecto. Bueno, es un proyecto de la Fiscalía que busca ampliar los sujetos activos de este delito en el país, particularmente es esposas, es parejas, cuidadores, que en virtud de este delito, que es maltrato físico, verbal, psicológico, a sus compañeros, a sus excompañeras, pues no están tipificados dentro del Código Penal. Vamos a cortar esa ruta de atención a dos audiencias, una de la cual va a contar su versión, no tendrá que hacerlo en más audiencias porque muchas de ellas, porque son mujeres, la gran mayoría, víctimas de este delito, se podrían revictimizar. Y a su vez, el proceso de cubrir a tres años pasaría a un año. Yo creo que es un gran mensaje porque lo que hacemos es cobijar a todos los sujetos de este delito y mandar unas sanciones contundentes a las personas que hoy, infortunadamente, utilizan la violencia para resolver sus conflictos. Se requiere una política integral que permita trabajar en materia de prevención y también de resiliencia y fortalecimiento de las familias para poder enfrentar este delito que va en aumento. Prácticamente es una epidemia que está pasando en el país. El año pasado, más de 97 mil denuncias se presentaron ante la Fiscalía. En Colombia, las familias se maltratan mucho y estoy de acuerdo que lleven a las personas, bien sea el hombre o la mujer que maltratan, porque no solamente el hombre es el que maltrata en los hogares, sino también muchas veces a las mujeres. Entonces, estoy de acuerdo que los lleven y los retengan y mientras hacen las averiguaciones para que aquellas personas que realmente están maltratando a sus parejas o en sus hogares puedan ser, ser acusadas, o sea, tengan un pago por esto ya que muchas veces lleva hasta causar la muerte. Según la iniciativa, como violencia intrafamiliar que ha tipificado cualquier maltrato físico, verbal y psicológico. Estamos cada vez más cerca de iniciar un próximo periodo legislativo, pero no sin antes compartir con ustedes los resultados de gestión de varios senadores durante su primer año en el Congreso de la República. Los senadores de los diferentes partidos Centro Democrático, Partido Verde, Partido Liberal, Cambio Radical, Colombia Justas y Partido Conservador realizaron su balance sobre el primer periodo legislativo 2018-2019. Bueno, durante este periodo legislativo fuimos autores de siete proyectos de ley, fuimos coautores de cinco proyectos más, fuimos ponentes del Plan Nacional de Desarrollo, del Sistema Nacional de Regalías, del Plan de Financiamiento, del Sistema Presupuestal en Colombia, del presupuesto colombiano. Tiene un balance muy interesante en el cual hemos colocado toda nuestra disciplina, toda nuestra energía para poder colaborar un poco con el desarrollo de este terruño, de esta tierra. Fue bastante favorable, se hicieron normas referentes a todas las condiciones que se están presentando en las fronteras, se hizo obviamente una propuesta dentro del Plan de Desarrollo que habla sobre la zona fronteriza para darle incentivos a las empresas que creen puestos de trabajo, sobre todo en Cúcuta, en Valledupar, Arauca y La Guajira. Se habló y se hizo ley, finalmente estamos esperando la sanción por cuenta del presidente de la ley de regiones. Estos 11 meses de trabajo, nuestra actividad legislativa ha sido acorde con lo que le prometimos a las comunidades, pienso que jugamos un papel importante y determinante, sobre todo en la ley de presupuesto, en la ley de financiamiento donde sentamos un precedente siempre defendiendo las clases sociales de este país. El balance ha sido muy amplio en muchos temas, hemos estado desde apoyando la equidad de la repartición de las regalías a nivel nacional, no solamente a través de la capacidad productiva de nuestros municipios o departamentos en temas de hidrocarburos, sino también en las necesidades que tiene cada municipio de acuerdo a su índice de desarrollo humano y a su capacidad de ejecutar proyectos de interés social. El balance ha sido positivo, fue un año muy duro en donde se trabajaron muchos proyectos de ley presentados tanto por el gobierno nacional como por los diferentes compañeros de Senado y de Cámara, por supuesto, en donde salieron unas iniciativas muy buenas, sobre todo el plan de desarrollo, que fue un plan de desarrollo muy ambicioso pero buscando siempre la equidad del país. En el próximo periodo legislativo que comienza el 20 de julio, los senadores se comprometieron en seguir luchando por una mejor calidad de vida para los colombianos. Vamos a ver algunos mensajes institucionales pero ya regresamos con más información del Senado de la República. Soy la patrullera Tatiana, mi labor con honor es proteger la integridad de los colombianos. Mi sitio de trabajo es el Senado de la República. Soy Diego, hago mis prácticas aquí en el Senado y me preparo para servirle con honor al país. Usted pregunte, mi labor con honor es responderle. Trabajo en la Unidad de Atención Ciudadana, soy Victoria. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución Nacional y la Ley Quinta de 1992, las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento para que el proyecto se convierta en ley se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado un proyecto de ley, debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates comienzan en una de las comisiones especializadas en la temática del proyecto. Si es aprobado en una comisión, pasa a ser debatido y votado en la plenaria del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el Presidente de la República para que se convierta en ley de la República y entre en vigencia. Encuentre más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana revisamos el movimiento de algunos senadores en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, quienes nos dejaron ver su gestión durante este primer periodo legislativo en el Congreso de la República 2018-2019. Comencemos con lo que trinaron algunos senadores en Facebook, Paloma Valencia La Serna del Partido Centro Democrático. Quiero compartir con ustedes este resumen de mi trabajo en la pasada legislatura. Proyectos de ley, ponencias, proposiciones, plan nacional de desarrollo, debates de control político, visitas a la región y medios de comunicación. Paloma Valencia La Serna realizó proyectos de ley presentados, ponencias 8, proposiciones radicadas 94, plan nacional de desarrollo, medio ambiente, educación, ICBF, agro, niñez y familia. Luis Fernando Velasco del Partido Liberal lo hemos logrado. Sancionada la ley que otorga amistía a remisos infractores del servicio militar, tendrá vigencia solo por 18 meses, del 27 de junio del 2019 hasta el 26 de diciembre del 2020. Luis Fernando Velasco Chávez, uno de los beneficios de esta ley de amistía de 1961 de 2019 se condona el 100% de las multas sin importar a cuánto ascienda la deuda y se exime el pago de la libreta militar. Continuamos con lo que publicaron algunos senadores en Twitter, arroba a García Zucardi del Partido Unidad Nacional. Estas son las iniciativas que trabajamos este primer año del cuatrianio de 2018 a 2022. Rendición de cuentas, nuestros compromisos. Primero, innovación, modernización y transparencia. Segundo, empleo, empleabilidad y emprendimiento. Tercero, movilidad, bicicleta y medio ambiente. Numeral, pensemos diferente. A García Zucardi, Rendición de cuentas 2018-2019, cumplimos a cabalidad con nuestros objetivos por el bien de los ciudadanos. Arroba Sandra Farc. Les comparto un resumen de lo que fue mi trabajo como senadora con mi UTL en esta primera legislatura del 2019. También seguimos trabajando desde los territorios con las organizaciones sociales de mujeres y con los exguerrilleros para seguir construyendo la paz de nuestro país. Arroba Sandra Farc. La senadora Sandra Ramírez realizó audiencias públicas, proyectos de ley y debates de control político en pro de la calidad de vida de los colombianos. Seguimos con lo que los senadores publicaron en Instagram. Daira Galvis Méndez, senadora del partido Cambio Radical. La semana pasada terminó el periodo legislativo y con mucho entusiasmo les digo que fue un año donde logramos aprobar un mejor aire. Además, nunca bajamos los brazos y luchamos contra Electricaribe, la AAA y Aquacar. Siempre numeral, firme con la gente. La senadora Daira Galvis fue ponente del proyecto de ley calidad en el aire de Colombia, debates de control político y audiencias públicas. Efraín Cepeda, senador del partido conservador. Con total admiración rendimos homenaje al excongresista Aurelio Hidagorri en la Comisión de Ordenamiento Territorial por su excelente labor legislativa y su vocación de servicio al país. Ha sido nombrado como decano y miembro honorario de la COT, nuestras más sinceras felicitaciones. Arroba Senado Govco, el Congreso de la República y la Secretaría General, encabezada por el doctor Gregorio Elhach y el senador Efraín Cepeda del partido conservador, les realizaron un homenaje al excongresista Aurelio Hidagorri por la implacable labor legislativa. Esta semana, a propósito de la finalización del primer periodo legislativo 2018-2019 y a portas de empezar el segundo periodo legislativo, le preguntamos a nuestros usuarios de Twitter. ¿Cuál de los siguientes temas le gustaría que los congresistas abordaran durante el próximo periodo legislativo que comenzará el 20 de julio? A. Sistema de salud B. Sistema de educación C. Protección a las niñez D. Casos de feminicidio Con un total de 1.287 votos y una mayoría del 62% de usuarios que votaron por el servicio de salud, piden a los congresistas luchar por un excelente servicio y una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Recuerde que pueden seguir a través de nuestro portal web www.senado.gov.co El desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Nos vemos en una próxima oportunidad. Para el próximo periodo legislativo que inicia el 20 de julio hará tránsito en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca regular el servicio de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de plataformas diseñadas para este tipo de activos en el país. El senador Horacio José Serpa del Partido Liberal radicó un proyecto de ley que tiene como fin regular los servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de las plataformas diseñadas para este tipo de activos en el país. Lo que queremos es reglamentar el intercambio de criptoactivos la compra y venta de estas monedas por así decirlo en el mercado nacional porque hoy se transan criptoactivos pero se hacen en un mercado ilegal pero adicionalmente queremos luchar contra el lavado de activos luchar contra la estafa de personas de buena fe que compran criptoactivos y después los terminan robando y adicionalmente buscamos al ser legal que se genere un recaudo tributario para el Estado colombiano. Realmente se hicieron unas audiencias públicas buscó la forma de hacer este proyecto con el gremio con las personas expertas pero también solicitamos asesoría del Banco de la República y de la superfinanciera la superintendencia financiera de Colombia yo creo que es un proyecto que está blindado que además el gobierno nacional apoya porque está de acuerdo con que se busque un recaudo pero adicionalmente que esta clase de operaciones de monedas sea por encima de la ley la tecnología del bitcoin o de las criptomonedas es algo descentralizado que pues exactamente pretende eso que no haya tanto intermediario y tanto control por parte de los gobiernos para las transacciones monetarias esto regula hace que el gobierno tenga más más impuestos además estos dineros serían dineros regulados como lo acaba de decir y no se prestaría para actividades ilícitas esta iniciativa propone establecer un marco normativo y regulatorio en Colombia que defina y regule los criptoactivos y las transacciones que se efectúen con esto con el propósito de solventar el vacío jurídico existente frente a un mercado joven En Casa de Leyes seguimos compartiendo con ustedes el informe legislativo de varios senadores durante su primer periodo de gestión 2018-2019 En el primer periodo legislativo 2018-2019 algunos senadores nos dejaron ver su primer balance Nosotros hemos construido unas iniciativas legislativas que han hecho trámite en el Congreso un proyecto de acto legislativo para reformar la constitución en el artículo 64 y reconocer al campesinado como sujeto de derechos Logramos la aprobación del registro de deudores alimentarios morosos ya pasa a sanción presidencial y eso es un gran logro que va a permitir que no haya más padres y madres irresponsables que no cumplen con la obligación más importante que tienen que es con sus hijos Logramos avanzar en proyectos fundamentales como la reforma al sistema general de regalías ya quedó aprobado en cuarto debate primera vuelta estamos atentos a la segunda vuelta también logramos que avanzara el proyecto de acto legislativo para que nunca más en un proceso de paz se le otorguen beneficios a los violadores de menores la ley que es de nuestra autoría que permite al gobierno nacional establecer una política pública para los vendedores informales segundo el proyecto que brinda beneficios incentivos beneficios a los dignatarios de las juntas de acción comunal el reconocimiento de esa labor que hacen las juntas de acción comunal en todos los territorios en el proyecto de las TIC logramos incluir allí artículos que va a permitir blindar proteger a nuestra niñez colombiana logramos incluir en el proyecto de vivienda y hábitat un artículo que le va a permitir a todos aquellos deportistas de alto rendimiento los que tantos títulos nos entregan al país en los juegos olímpicos en los campeonatos mundiales y que carecen de una vivienda que el gobierno les entregue su propia vivienda lo que hemos hecho es un control político a la institucionalidad desde nuestra labor como parlamentarios como congresistas de oposición sacamos adelante sacamos adelante el proyecto de álvaro que es para beneficio de los estudiantes indígenas en el cual venían como crédito beca y ahora es beca condonable para los estudiantes se espera que para el próximo periodo legislativo se aprueben proyectos en pro y beneficio de los colombianos así llegamos al final de nuestra emisión de casa de leyes sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales twitter facebook e instagram donde nos encontrarán como arroba senado govco nos vemos la próxima semana y gracias por acompañarnos hasta pronto y gracias por acompañarnos y gracias